Les estamos presentando la pistola modelo 77, es una pistola fabricada en México, es una pistola de gravedad, esta pistola, su básico de esta pistola es que es de flujo de aire no continuo, a que nos ayuda que sea no continuo, a que no tira el aire, su boquilla viene siendo de 1.5 milímetros, el tamaño de abanico de esta pistola es de 25 a 28 centímetros, esta pistola cuenta con un solo control de material, ya que es una pistola muy versátil, muy práctica para el mercado.